Vamos a olvidar los del pasado, vamos a vivir en el presente, vamos a mirar las cosas bellas que la vida nos regala. Vamos cuando a sobe la mañana, vamos a olvidarnos que hace frío, vamos a cortar aquellas rosas que florecen junto al río. Deja que te coja de la mano, como amigo, como hermano, como dos seres humanos, quiero que acostados en la hierba contemplemos asombrados a ese sol que entre las nubes se ha asomado. Vamos, caminemos por la playa.